¿Qué es su nombre? Junior Sornosa. ¿Qué posición ocupas de la calle? Este, central. Los jugadores de fútbol son figuras públicas con exposición en los medios. Existen quienes tienen perfiles altos y los que mantienen los pies sobre la tierra. Esos que nunca olvidan sus raíces y se mantienen humildes. Hoy vamos a conocer uno que se ganó el respeto del mundo del fútbol adentro de una cancha. Es el momento de la historia de Junior el Zorro Sornosa. Sean bienvenidos a Show Janito. Soy Junior Sornosa, jugador independiente del baile. Junior Sornosa nació el 28 de enero de 1994 en Porto Viejo, capital de la provincia de Manaví, que cuenta con más de 210.000 habitantes. El zorro tuvo una pelota bajo el brazo desde que tiene memoria. Desde chico sus padres le inculcaron la disciplina y la educación. Por eso estudiaba por las mañanas y las tardes se las dedicaba su pasión, el fútbol. Jugaba el fútbol con sus amigos en las calles de su barrio. Y ojo porque las calles están en su vida, por lo tanto se turnaban para ver quién le tocaba jugar abajo y quién arriba. Poníamos dos piedras y dos piedras el lado abajo y el que paseaba se iba a la pelota y teníamos que ir a buscar hasta el estadio. Regresaba al colegio y la madre se sentaba junto a él para ponerse manos a la obra con la tarea. Pero en el momento que se descuidaba, el zorro se escabullía y se escapaba a jugar al fútbol. Claro que me escapaba porque a mi mami no le gustaba que yo saliera porque, como te dije, el barrio era un poco peligroso y a mi mami no le gustaba que yo saliera porque era muy peligroso. Entonces a ella no le gustaba ni a mi papi tampoco y yo me le escapaba, yo me le estrepaba la puerta. El amor y la pasión que tiene Junior por el fútbol es gracias a su padre que siempre lo llevó bajo su ala y lo crió con una pelota en los pies. Yo recuerdo muchas cosas de mi infancia, incluso cuando mi barrio no era muy bueno, tenía mucha delincuencia. Pero siempre yo crecí con mis padres, gracias a Dios, que me inculcaron cosas buenas, me dieron muchos ejemplos para poder salir adelante. Mi papá fue una pieza fundamental en toda mi carrera, en todos mis inicios, porque siempre me apoyó, siempre estuvo ahí cuando yo más lo necesité. El zorro viejo, apodo que le puso uno de sus primeros entrenadores, inició su camino en el fútbol en Cristo Rey, equipo de la provincia de Manaví. A través de grandes actuaciones pasó a formar parte de la selección de Manaví en el Campeonato Nacional de Selecciones Provinciales en 2005 y 2007. Yo jugué aquí con Puerto Viejo también, jugué la Copa del Diario. ¿Cómo jugaste todo el proceso de Copa del Diario? Sí, no, yo jugué solo un proceso de la Copa del Diario, que fue en el 2009, no, 2008, que ahí yo me fui para Independiente del Valle. En 2009 sus derechos deportivos fueron adquiridos por Independiente del Valle. Allí comenzaría una relación de amor entre el colosal y el zorro. En 2011 fue ascendido al primer equipo y ese mismo año, Sornosa debutó y sumó 10 encuentros. Con el pasar de los partidos, se fue convirtiendo en una pieza clave para el club. Pero antes de debutar en Primera División, tuvo su participación en el Mundial Sub-17 disputado en México. Junior sumó 90 minutos en el debut contra Alemania, que fue derrota 6-1. En la segunda jornada, 79 minutos en la victoria 2-1 ante Panamá. Y en la tercera fecha, nuevamente completó el partido sellando el pasaje a los octavos de final con un 2-0 a Burkina Faso. Sornosa se despidió del torneo con 74 minutos en la derrota por 2-0 en manos de Brasil por los octavos de final. Su debut en Independiente fue el 5 de febrero de 2012 en una victoria por 1-0 frente a L.D.U. Loja. Se prepara Junior, 2 en la barrera y mucha distancia a la portería de Fernández, el arquero colombiano. Va Junior, el chino Sornosa. Le va a entrar de derecha, sí señor, levantó la pelota, parece que arrivia. La peina, entra, remate, final a la pelota. ¡Gol! ¡De Independiente, Vinicio Angulo! En 2013 fue su segunda temporada con Independiente y se notó el crecimiento personal. El zorro disputó 39 partidos en los que marcó 19 goles y 7 asistencias. Numerazos. Tuvo partidos destacables como un doblete frente a Barcelona y un póker frente a Macará. Prefieres jugar con Sornosa al centro. ¡Le va a pegar al arco! ¡Lo mandó adentro! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Independiente, golazo! ¡De Junior Sornosa! ¡Cuatro goles en esta jornada espectacular! Además tuvo la posibilidad de debutar de manera internacional en la Copa Sudamericana ante Anzo Ategi en la ida de la primera ronda. En el partido de vuelta dio su primera asistencia y logró el pasaje a la segunda ronda donde Independiente fue eliminado por la U de Chile. Dato de color para estos primeros pasos de Sornosa. En el mes de octubre fue citado a la selección por primera vez para una doble fecha de eliminatorias. No sumó minutos, pero sí experiencia. En la temporada 2014, el zorro volvió a brillar, creciendo a pasos agigantados y cada vez más vital para el matagigantes. El 19 de febrero debutó en la Copa Libertadores frente a Unión Española. Y se estarán preguntando cuándo fue su primer gol. Como todo crack talentoso, el debut vino de la mano con un gol, que sirvió para empatar 2 a 2 con el equipo chileno. La fase de grupos de Junior evidenció el nivel altísimo de fútbol que desplegó. 4 goles y 3 asistencias en 6 partidos. Si les parece poco, les tiro un facto. Le marcó a los 3 equipos que enfrentó. Unión Española, Botafogo y San Lorenzo. Si la temporada pasada se sorprendieron con los números, quédense sentados y escuchen. 51 partidos, 21 goles y 14 asistencias. Y como toda buena temporada, trae sus recompensas. Y Junior en 2015 pasó al Pachuca de México. Pero, a veces los cambios no son como uno piensa. Eso le pasó al zorro, que jugó 13 partidos, marcando un gol y una asistencia. Luego de ese paso exprés por México, volvió a sus bases porque tenía objetivos por cumplir. A pesar de que se anunció su traspaso a la cultural y deportivo leonesa de España, decidió quedarse en Independiente del Valle. En aquel final de temporada, volvió a su mejor versión con 18 partidos de liga, en los que dejó 8 goles y 8 asistencias. Una hermosa vuelta para el zorro, pero esto era solo el comienzo. La temporada 2016 quedará grabada en la memoria de Junior. Y se estarán preguntando por qué. Y si no te lo preguntás, te lo voy a explicar igual. 2016 fue un año en el que vivimos el nacimiento del nombre Matagigantes. Apodo que surgió luego de la gran campaña de Independiente del Valle en la Copa Libertadores. Por supuesto que Junior Zornosa fue uno de los pilares de aquella hazaña. 16 partidos, 16 finales y equipos con historia. En la fase de grupos, el zorro marcó 4 goles y una asistencia. La actuación deslumbrante fue el doblete frente a Mineiro, que le dio el pasaje a los octavos de final. Octavos que lo enfrentaron contra el primer gigante, ni más ni menos que River Plate. Va con este penal, Junior Zornosa. Zornosa a gol. El quinto gol del zorro en la Copa llegó de penal para el 2 a 0. Iluminado el estadio, veremos si está iluminado Zornosa, que tiene categoría. Va a dar la orden Eber López, será lo último de este partido. Lo espera Barovero. La orden de López va a Junior Zornosa. Cuartos de final en la mira con un rival mexicano, Pumas. En el partido de ida, Junior dio la asistencia del gol que abrió la serie. Pero no contento con esto, en el partido de vuelta, marcó el gol que mandó la serie a los penales. Paso a paso, Independiente avanzaba en la Copa y en la semis era el momento de tumbar otro gigante más, Boca Juniors. Zornosa nuevamente con un desempeño determinante y aportando su tercera asistencia en la competición para el 2 a 1 en la Bombonera. Peinaba a uno de los ángulos Zornosa, entregó para Cabezas, ahí está Isaurral de Cabezas, gol. ¡Gol! ¿Por qué ganaron? Si se te ocurre decirlo rápido ahora. Y bueno, porque tenemos unos juegos bien grandes, los demostramos. Algunos colegas suyos creo que nos hacían ya eliminados, pero bueno, ya está. Nosotros los entregamos todos dentro del campo de juegos y bueno, dándole gracias a Dios por el triunfo. La participación del zorro en la final no podía faltar. Faltaba una asistencia más en la estadística. Y así fue. Zornosa con el centro para Mina. ¡Sobre alquero y está! ¡Gol! ¡Dina! ¡Gol! El nacimiento del matagigantes no pudo culminarse con el título, pero quédense tranquilos porque el fútbol siempre da revancha. Persevera y triunfarás. Sabia frase. Luego de ese temporadón con el matagigantes, en 2017, Zornosa fue vendido a Fluminense de Brasil. Un gran paso para Junior que salió de su zona de confort y trasladó su magia a Brasil. La adaptación a una liga desconocida es complicada y por momentos frustrante. El zorro poco a poco se iba sintiendo cómodo, pero cuando las cosas mejoraban sufrió la rotura del tendón de Aquiles. Una lesión que lo marginó de las canchas por tres meses. Junior desde chico se acostumbró a levantarse y nunca rendirse. Por eso en 2018 volvió recargado y dejó joyitas como el mejor gol de la Copa Sudamericana 2018. De vuelta Zornosa para patear, centro de Junior cerrado, olímpico golazo. ¡Gol! ¡Gol! Alternando buenas y malas, el zorro pasó por Corinthians, Liga de Quito y el solos de Tijuana. Sin embargo, dicen que siempre se vuelve al primer amor. Bueno, Junior lo hizo. En 2021 volvió a donde fue feliz. Volvió al club que lo vio nacer. Volvió a Independiente del Valle. No, la verdad que me siento muy feliz, muy cómodo. Me siento, como siempre lo he dicho, es mi casa. Es prácticamente donde he realizado todos mis inicios y donde he sido muy feliz en todo momento que he estado acá. Así que bueno, me entrego al 100% para que la institución pueda estar en los primeros lugares y pelear torneos internacionales, que es lo muy importante. En su vuelta fue vital para consagrarse campeón de la Liga Nacional. Mejor vayamos rápido al 2022 que fue un año para encuadrar. Es cierto que no arrancó de la mejor manera. ¿El motivo? El matagigantes quedó tercero de su grupo en la Libertadores. Por lo tanto, accedió a los octavos, pero de la Sudamericana. Junior tuvo una fase de grupos exquisita, con 5 goles y una asistencia. El zorro quería conquistar su primer título internacional, así que jugó cada partido como si fuera una final. En octavos eliminaron a Lanús, en cuartos a Táchira y en semifinales a Melgar. Cuatro asistencias y un gol para Zornosa que quería sacarse a la espinita del 2016. En la final en Córdoba los esperaba Sao Pablo. El zorro tuvo revancha. Ya vamos a ir con el segundo. Pero antes, sigamos con los festejos, porque el 2022 trajo otra conquista. La Copa Ecuador. Copa en la que Junior jugó 8 partidos y participó en 5 goles. 2 definidos por él y 3 asistencias. 2022 lleno de logros y el 2023 empezó de la misma manera. Independiente del Valle se quedó con la Recopa Sudamericana frente a Flamengo. Miren el centro que metió en el partido de ida. Un 10 de categoría y jerarquía, señoras y señores. El zorro. El zorro. El zorro. Un mensaje para aquellos que decían que era un retroceso ir a Ecuador y dejar Brasil. Ahora estás tú con la Copa acá. No, para mí no ha sido un retroceso. Para mí ha sido lo más maravilloso que he podido vivir durante todo este tiempo. Mi regreso al club ha sido muy exitoso. La verdad que desde que llegué al club he conseguido 5 títulos hasta ahora. Entonces creo que muy feliz y espero seguir así. Además de su éxito en el fútbol nacional, el zorro también ha sido parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Sub-17, Sub-20 y La Mayor. La participación del zorro fue intermitente, pero ha sido convocado en varias ocasiones y disputó varios partidos. Su debut llegó acompañado de un gol, el 4 de septiembre de 2014. Ecuador le ganó a Bolivia 4 a 0 y Junior escribió su primer capítulo en la tri. Y ahora va devolviendo el pase para que venga finalmente el toque de Llobao Rojas. Aquí está Llobao Plata. Plata, atención, va a venir. ¡El cuarto llegó! ¡Gol! ¡De Junior Sordosa! Esperen, yo sé que ustedes quieren los números de Sordosa en la selección, así que ahí les van las estadísticas. Trece partidos jugados, dos goles anotados y dos asistencias. Gustavo Alfaro decidió no llevarlo al Mundial de Qatar 2022, quizás cuando Junior más lo merecía. Pero esperemos que el fútbol sea justo y le dé la posibilidad de estar en 2026. Uno trabaja, uno entrena cada día para poder estar en la selección. Mi sueño es estar ahí dentro de la selección, sudar la camiseta y bueno, voy a seguir trabajando, seguir mejorando para que en algún momento pueda ser tomado en cuenta nuevamente. Una historia que emociona, una carrera que motiva y un futbolista que enamora. Eso es Junior Sordosa. El zorro tiene muchas páginas más por escribir y aunque no sepamos qué será de su futuro, de algo estamos seguros. Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, historiadores. Les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau chau.